Música 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 Es algo lindo, que es un principio, que no va a ser bueno un día Que no sé si no puedes traer cuando quiero que te vayas Y siento una carita de mi realidad Es algo lindo, que no va a ser bueno un día que me da Es algo lindo, que no va a ser bueno un día que me da Yo también tengo la alma estrofada Y el corazón doble, con falta de mis maridos que tú me puedes mirar Tu vida está cercada, y aunque a mí no has dormido Creo que yo he encontrado un niño, y este destino va a caer a la ciudad Yo no quiero dormir, yo ya quiero que se vea Para que tú siempre, tú, 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 tú Tú, 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 tú ¡Suscríbete!